Bienvenidos a Volando Alta. La reflexión de hoy tiene por título Castidad. Huerto cerrado eres hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Cantares 4.12. Si administras tu capacidad de amar, llegarás al matrimonio lleno de amor para darle a tu cónyuge lo mejor de ti. Pero si vas esparciendo tu capacidad de amar de relación en relación, cuando llegues a la cámara nupcial ya no tendrás que dar más que los despojos del amor. Y el acto matrimonial no tendrá el elemento de expectación y descubrimiento que debería contener. Hay una fascinación en el primer encuentro sexual que solo quienes han sabido esperar hasta el matrimonio pueden experimentar. La castidad paga bien. El esposo del Cantar de los Cantares hace referencia a la castidad de la esposa cuando dice Huerto cerrado eres hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Todo el amor es voluntario, nada ha de ser arrebatado. Por eso la esposa le dice Estos son tiempos de revolución sexual, pero no como la de los baby boomers de la década de 1960. Esta es más atrevida. Aquella fue una revolución sexual entre heterosexuales. Esta incluye otras combinaciones. Pero los principios no dependen de modas, son eternos e inmutables. Vive tu castidad con honor. No te sientas anticuada ni puritana. Sea una mujer que mira a los ojos porque no ha rebajado su dignidad. Y tú, sé hombre. Es fácil ser varón. Lo difícil es ser varón hombre, porque el varón nace, pero el hombre se hace. Cuida el honor de tu novia. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!